¡Hola! Bienvenidos al tercer episodio de Más Allá de la Ñ. Yo soy Isabela y gracias por volver a volver a volver. O si es la primera vez que me oyes, siempre es un buen momento. Menos mal que lo hiciste ahora. Y el día de hoy tengo un tema mucho más relajado. De hecho, ni siquiera tengo guión, así que bueno, vamos a ver qué tal se desarrolla esto. Porque voy a hablarles sobre un tema personal y voy a hablarles sobre mi historia siendo ghostwriter. Para quien no lo sepa, que probablemente muchas personas no lo saben porque siempre que lo digo la gente se queda como, ¿ah? ¿qué? Porque un ghostwriter es una persona a la que le pagan por escribir un libro que no va a ser publicado a su nombre. Por ejemplo, el libro de, qué sé yo, Ricky Martin, muy probablemente no lo escribió Ricky Martin. Muy probablemente la editorial simplemente utilizó el nombre de Ricky Martin, la historia de Ricky Martin, pero la escribió, o sea, contrataron a otra persona para que narrara esa historia. Porque muy probablemente, bueno, a lo mejor me equivoco, ¿no? A lo mejor estoy subestimando a Ricky Martin, pero lo más probable es que Ricky Martin no sea un escritor muy hábil y hayan tenido que pagarle a alguien para que le escribiera el libro. Y ese fue mi trabajo por más o menos un año y pico. Yo no le escribí el libro a Ricky Martin. Ojalá. Mi trabajo fue bastante desconocido. De hecho, no sé qué es de todo lo que escribí hoy. No sé si se publicó, no sé si ha dado dinero. A mí me pagaron bastante poco y la verdad no sé si tal vez lo que escribí hizo rico a la persona que lo está publicando a su nombre. Tampoco lo creo porque tampoco era la obra maestra. Pero sí, seguramente ganaron mucho más dinero del que yo gané. Y es que es eso. Un ghostwriter es una persona al final subpagada que hace todo el trabajo para que una editorial millonaria se lleve todo el dinero. Porque al final del día, pues lo que más vende no es el talento del escritor, sino el nombre del escritor y el reconocimiento que tenga. No me voy a meter en esto porque me voy a poner muy triste. Pero sí, la cosa es que yo tengo dos libros escritos que no están publicados a mi nombre. Y nunca voy a poder publicar a mi nombre. Pero bueno, vamos a empezar por el principio porque yo no empecé escribiendo libros. Todo empezó mucho, 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 mucho menos. Y es que hay que remontarse al año 2017. Febrero del año 2017. Para ese momento yo estaba estudiando psicología en la Universidad Católica Andrés Bello. Mira, vale. Tercer podcast en el que hablo de Andrés Bello, ¿ah? Coño de la madre. Va a tener que ser como tradición del podcast. Bueno, y todavía vivía en Caracas. Y bueno, yo estaba estudiando. Tenía planeado irme del país en algún momento. Así que era como que necesitaba el dinero. Y en Venezuela la situación era un poco complicada. Así que yo veía un poco inviable tener un trabajo normal. Ganar un sueldo mínimo que no me alcanzara para nada. Para ese momento yo tenía un amigo en la universidad que se llama Álvaro. Que si me estás oyendo, Álvaro. Hola, te mando un saludo. Y Álvaro me contó que él estaba utilizando una plataforma que se llamaba Upwork para ganar dinero haciendo traducciones. Y me contó que le iba muy bien, que la plataforma funcionaba bien y que estaba ganando en dólares. Que era lo que a mí más me interesaba de toda la cuestión. Y yo dije, mira, yo escribo medianamente bien. Más o menos tengo buena ortografía. Yo creo que yo puedo vender mis servicios en Upwork como redactora. O al menos como correctora o si acaso como traductora. Entonces empecé, bueno, publiqué mi perfil, me lo creé. Y empecé a buscar trabajo en Upwork. Al inicio buscaba trabajo en, como les digo, todas estas áreas. Como traductora, como correctora, como redactora. A ver qué caía. Y empezaron a pasar los meses y no me contrataba nadie. Y no me contrataba nadie. Y todas las ofertas que yo hacía ni siquiera las leían. Nadie me prestaba atención. Y me empecé a desmotivar bastante. De hecho, empecé a conocer gente que me dijeron que ellos tenían cuenta en Upwork. Y que nunca habían logrado que los contrataran. Entonces dije, mira, esto tengo que hacer algo diferente. Y encontré una oferta de trabajo que consistía en redactar críticas a restaurantes. Sin haber ido al restaurante. O sea, una persona iba al restaurante, tomaba notas. A ti te daban esa información y tú escribías la reseña. Y bueno, yo leí ese trabajo y dije, mira, es algo que yo puedo hacer. Creo que lo puedo hacer bien. Así que escribí como una carta de presentación bastante emocional. Así como, hola, mira, tengo talento. Necesito el dinero, por favor. Y puse, que creo que es lo que llamó la atención de la persona. No, mi carta llorando. Puse que yo podía cobrar 5 dólares por reseña. Lo cual es muy, muy, muy barato. Y mandé eso, oré, y mágicamente, por fin me respondieron. El muchacho me respondió y me dijo que sí, que él, que estaba muy bueno mi precio y que íbamos a probar. Que él me iba a contratar primero para una sola reseña y dependiendo del resultado, de cómo yo lo hiciera, él me iba a dar más. Y así lo hicimos. Él me contrató primero para escribir una reseña, mira, todavía me acuerdo, de un restaurante de hamburguesas. La vainera en México. Bueno, yo no sé si yo puedo decir esto. Bueno, yo no creo que esta gente se entere. Era un chico mexicano que quería hacer un blog sobre restaurantes de México. Entonces, bueno, me mandó para las notas de un restaurante de comida rápida de hamburguesas en México. Y yo escribí la reseña, hice... Era una cosa súper corta, era como dos párrafos, pero yo tardé horas y horas y horas escribiéndolo, reescribiéndolo, releyéndolo, corrigiéndolo. O sea, de verdad, creo que es el mejor texto que he escrito en toda mi vida. Solo me pagaron 5 dólares, en fin. Bueno, se lo mandé al muchacho, le pareció muy bueno, le gustó mucho mi trabajo y me dijo que sí, que estaba dispuesto a trabajar conmigo para muchas más reseñas. Y así quedamos. De hecho, creo que para ese momento yo le pedí si me podía dar un aumento, porque es que 5 dólares por reseña era demasiado poco. Y me dijo que no. Que yo necesitaba el dinero y sobre todo necesitaba la experiencia en Upwork para que me contrataran más personas, así que accedí. Y le escribí varias reseñas más. De hecho, siempre me daba las reseñas de hamburguesas, porque me dijo que las hamburguesas se me dan muy bien. Y es que lo escribía con mucha pasión, porque de verdad me encantan las hamburguesas. Y fue una cosa que disfruté muchísimo. Solamente gané 25 dólares al final por todo, como les digo, 5 dólares por cada cosa. Y hasta ahí quedó mi trabajo como redactora de reseña de restaurantes. El muchacho mexicano me dejó una muy buena review en mi perfil de Upwork. Y gracias a ese review me llegó una persona solicitándome mis servicios para redactarle un manual de protocolo. Era como un manual de instrucciones para gente que iba a trabajar en una vaina de llamadas. Saben, esta gente que te llama para venderte cosas. Bueno, yo tenía que escribir el manual. Y le escribí el manual. Y luego esta misma persona quedó encantada con mi trabajo. Y me contrató para que escribiera una vaina sobre por qué era importante arreglarse las cejas. Que era como una publicidad para un centro de estética. Creo que de República Dominicana. Le gustó el trabajo. Y luego me dijo, mira, la verdad es que me gusta mucho cómo escribes. Yo para ese momento ya estaba cobrando un precio un poco más normal, ¿no? Pero igual era bastante poco. Me dijo, me gusta cómo escribes. Y tengo este proyecto en mente. Creo que tú eres la indicada. Pero no sé si estés dispuesta a hacerlo. Y yo, wow, ¿qué me vas a proponer? Y me dijo, bueno, lo que quiero es que quiero escribir una novela. Yo tengo ya toda la historia. Bueno, toda la historia, ojalá. Tengo parte de la historia redactada. Pero no tengo las habilidades para escribir. Y quería saber si tú me podías redactar mi novela. Y yo, ay, claro. ¿Por qué? ¿Qué tienes eso de raro, no? Y me dice, bueno, lo que pasa es que es una novela erótica. Y yo, madre mía, ok. Yo una carajita de 18 años y que, ok, sí, te voy a escribir una novela erótica, sí. Accedí. En ningún momento eso me echó para atrás. De hecho, me pareció mucho más divertido. Y accedí. Ella me mandó un folio. Era medio folio. Explicándome como la sinopsis de lo que quería que tratara la novela. No puedo decir de qué es, porque vayan a hacer que encuentren la novela. Y que digan eso, lo escribí en Zapala. Y me tallo un peo. Pero bueno, el punto es que ella me manda este folio con parte de la sinopsis. Una breve, brevísima y súper por encima descripción del personaje principal. Y me dice, parte desde aquí y haz lo que quieras con la historia. Y yo, perfecto. Y me dio como, qué sé yo, como siete meses para escribir la novela. No me acuerdo las palabras que tenían que ser, pero terminaron siendo como 200 páginas. No, mentira. 150 páginas, más o menos. El trabajo fue sobre todo creativo, porque entonces tuve que inventarme una historia, un nudo, un desenlace, personajes secundarios. Tuve que leer un poco de literatura erótica para entender cómo escribir eso, porque yo en mi vida había escrito nada de eso. Y fueron muchas noches sin dormir, fue bastante, bastante trabajo. Y finalmente le entregué la novela, Harta de la Vida. Ella la lee y un poco de tiempo después me dice, hey, tengo una segunda novela. ¿Quieres escribirla? Y yo, sí. Un poco ya desencantada, ¿no? Porque, no solamente porque es mucho trabajo escribir una novela. Es mucho trabajo de imaginación y es mucho trabajo de ejercicio de reacción. Que, uff, es muchísimo trabajo, ¿ves? No solamente eso, sino que la vaina se siente como alquilar el vientre. Porque es como que pasas todos esos meses creando una cosa, dándole vida, imaginándote una vida con ella. Y luego, cuando ya nació, ya existe, ya está vivo, se lo tienes que dar a otra persona. O sea, al final no es tuyo. Y sí, la verdad es que el ejercicio estaba muy bien cuando eran textos un poco más despersonalizados, ¿no? Cuando era escribir reseñas, cuando era escribir manuales. Pero una novela, a uno le agarra cariño. Y es eso, es como, esta historia no me pertenece, esto no es mío. Yo lo hice, yo lo inventé, pero no me pertenece, no puede tener mi nombre, no puedo mostrárselo a nadie. O sea, es bastante desalentador. Pero bueno, ella me pide una segunda novela, yo necesitaba el dinero y le dije que sí. Por supuesto, esta historia también era erótica. No sé, no sé qué tenía esa señora con las novelas eróticas. Pero bueno, me pide una segunda novela erótica. Para esta vez me dio todavía menos información que para la primera. O sea, mi trabajo de creación fue mucho más hard work. Y me dio el mismo tiempo, como siete meses. Y bueno, otra vez le escribí la novela, la gesté por nueve meses en mi barriga, la parí. Y nada, nuevamente no era mía. Yo para este momento ya estaba viviendo en España, terminé la novela y se la mandé estando aquí en España. Y cuando se la mandé le dije, mira, esto es el final de nuestra historia. Yo ya no estoy dispuesta a seguir haciendo esto porque me duele. Porque es que, bueno, ustedes me oyen, que me oyen, me siguen de ese tiempo supongo. Y saben que a mí me gusta escribir, pero la cosa es que yo siempre he querido publicar un libro. Siempre, siempre he querido escribir una novela y publicarla y que la gente la lea. Y entonces era como, coño, dolía mucho escribir dos novelas que me gustaban y que no fueran mías. O sea, que hubiera que publicarse a nombre de otra persona. Era muy doloroso. No sé, sentía como que me estaba traicionando. Tal vez es un poco exagerado, pero yo lo sentía así. Y la señora me dijo que qué lástima porque, de hecho, tenía una tercera novela en camino para mí. Y le dije como que, mira, lo siento mucho, pero no. Y hasta ahí, a partir de ahí no he trabajado más escribiendo. Desde ese momento todo lo que he escrito ha sido para mí o para la universidad o cartas de presentación para trabajos. Y la verdad es que sí, era bastante reconfortante que la gente me pagara por escribir. Porque era como que, de alguna manera, yo sentía que mi escritura valía. Como, la gente está dispuesta a darme dinero porque yo les escriba cosas. Y era bastante satisfactorio, pero si no es para que mi nombre aparezca allí, no es lo mismo. No se siente bien. Y bueno, hasta aquí el tercer episodio de Más allá de la ñ. Este fue un poquito más personal. Como les dije, ni siquiera tuve guijón ni nada. Solamente me guié por mi memoria. Y espero que hayan aprendido algo nuevo. Si no sabían que era un ghostwriter, a partir de ahora, cuando vean un libro de un youtuber, van a decir, pobrecita la persona que escribió este libro. Que alquiló su vientre para dar a luz a un libro para un youtuber. Y espero que al menos se hayan entretenido. A mí me suelen gustar los podcasts y los videos de YouTube de gente contando cosas. Es como oír la radio. Me divierte. Pero bueno, quería también probar este formato de una cosa un poco más relajada. Porque al final no todo puede ser explicar, explicar. También se puede variar, ¿no? Uno se puede relajar un poquito. Gracias por haberme oído. Llegaste hasta aquí. Por favor, déjame un comentario en mi Twitter o en mi Instagram. Hazme saber qué te pareció. Dime si serías ghostwriter. Si te gustaría. Si serías capaz de hacerlo. Y cualquier comentario positivo o negativo, me lo puedes dejar. Yo lo voy a leer y te lo voy a agradecer. Y bueno, nos escuchamos en la próxima. Adiós.